En la Gobernación Provincial del Tamarugal se está viendo y a la vez difundiendo todos los detalles del Fondo Social Presidente de la República que permite a organismos públicos o privados, sin fines de lucro, financiar proyectos sociales de equipamiento o infraestructura que apoyen y complementen las políticas de inversión social del Estado. Estos proyectos deberán estar preferentemente orientados a construir tejido social. Esto es la acción coordinada de un grupo de personas para solucionar determinadas necesidades, potenciar la participación ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u organización determinada. Los recursos del Fondo Social se distribuyen a través de dos modalidades. FONDES, que son los fondos desconcentrados, que financian proyectos de organizaciones que son postulados a través de las gobernaciones e intendencias. Estos deben cumplir con la normativa fijada para el Fondo Social, los cuales cuentan con un marco presupuestario asignado. Y el Fondo Nacional, destinado a financiar proyectos que se postulen directamente al Fondo Social, siendo éste quien los evalúe y los apruebe, deben cumplir con la normativa social del Fondo. Bueno, el Fondo Social Presidente de la República 2018 es un fondo que se habilita para organizaciones privadas o públicas, sin fines de lucro, que tengan como objetivo fortalecer el tejido social y comunitario de las organizaciones y de la sociedad de la provincia del Tamarugal. Si tuviéramos que dar un ejemplo, por ejemplo, una entidad cualquiera, ¿a qué puede acceder en este tipo de proyectos? Bueno, este proyecto es pertinente y conveniente para organizaciones como Centro de Mares, clubes deportivos, juntas de vecinos, para adquirir tanto bienes que vayan por el lado de la implementación como del equipamiento. Ya, como bien explica en la capacitación, son dos tipos de proyectos, de implementación y de equipamiento, y que, bueno, pueden ver con mayor detalle las bases o consultar directamente a mi persona en la gobernación. El proceso de postulación 2018 contempla el financiamiento de tres tipos de proyectos. Equipamiento comunitario, que permite la adquisición de un bien inmueble necesario para la realización de una actividad determinada. La durabilidad estimada de estos se encuentra en un rango superior a un año de vida útil. La implementación comunitaria, son aquellos destinados a la adquisición de artículos, materiales y utensilios necesarios para la realización de una actividad determinada. No tienen una vida útil prolongada. Y la infraestructura social y comunitaria, que corresponde a proyectos destinados principalmente a la construcción, mejoramiento, ampliación, reparación y o mantención de bienes inmuebles, espacios públicos, centros de salud municipales, postas rurales y estacionamientos médicos. Proyectos destinados a conjuntos habitacionales, sujetos a copropiedad inmobiliaria. Proyectos que contemplen el mejoramiento o ampliación de un sistema de agua potable rural, el llamado APR. Construcción de cierres perimetrales en viviendas sociales básicas. Proyectos de mantención, mejoramiento o implementación de salas cunas. Jardines infantiles, colegios municipalizados y colegios pertenecientes a fundaciones y o corporaciones. Yo creo que es una oportunidad que dan a las asociaciones, ya que son grupos normalmente de dirigentes que pertenecen a estas asociaciones donde están agrupados en personas que necesitan como lo básico para seguirse capacitando, formando como organización. Yo creo que cuando, en este caso la gobernación, que es quien viene a promocionar los proyectos y que yo encuentro que son proyectos sencillos, no son muy complicados de elaborar. También que quienes vienen o que son responsables de ellos manifiestan como todo el apoyo para poder llevarlos a cabo. Todo el apoyo en cuanto a la ejecución, también a la elaboración. Ellos mencionan que ellos pueden ayudar a revisar y a concretar los proyectos para que cada una de las organizaciones no se quede afuera, sino que motivan a que entre más organizaciones participen es mayor el beneficio que obtienen en cuanto a lo que ofrece la gobernación. ¿A quién está dirigido? Bueno, a organismos públicos o privados sin fines de lucro que cumplan los siguientes requisitos. Poseer personalidad jurídica vigente. No tener saldos o cuentas para rendir con el Fondo Social según lo dispuesto en la resolución número 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Importante, cada organización solo podrá ingresar una postulación y no podrán postular organizaciones beneficiadas en el 2017.